Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo que para ti nací Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que se llenen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diséñame Diséñame Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Y soñarte Se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado 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 Fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo Y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer Pensando Lo que me quieres Lo que me quieres Soñarte Se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Te lo que me quieres Te lo que quieres Aunque eres mi necesidad, te dejo Pero eso de que te olvide, no lo sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que me olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Oiga en su mirada se nota que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino, su mirada es transparente No, no es que yo sea divino, su mirada es transparente Hoy casi cambiamos de tema No siga por Dios, se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego Por qué no asociamos su frío y mi abrigo Le amo de veras, se lo digo Por qué no asociamos su frío y mi fuego Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha Por qué no asociamos su frío y mi abrigo Le amo de veras, se lo digo Por qué no asociamos su frío y mi fuego Le amo de veras, no es un juego No, es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es Por qué no asociamos su frío y mi abrigo Le amo de veras, se lo digo Por qué no asociamos su frío y mi fuego Le amo de veras, no es un juego Le amo de veras, se lo digo Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí Sabes amor Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una raga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto pues Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí, pero te amo No, no puedo exigir que me perdones No, no puedo exigir que me perdones Cuando quise volver Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Seguramente que te voy a suspirar Un par de meses, medio año, año y medio, ¿qué más da? Seguramente que me van a reemplazar Un par de amigos, un amante, un vividor o una deidad Que sea como tenga que ser Que sea, lo voy a comprender Que sea como lo quieras tú Que sea, yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga Y conformarme con lo que obtenga por amor Escalibro 50, chiquitita, y Johan Sebastián, el rey del caribe Seguramente que un mal día has de llorar Cuando terminen tus febriles ansias locas de pecar Seguramente que me vas a comparar Y encontrarás que será tarde cuando quieras regresar Que sea como tenga que ser Que sea, lo voy a comprender Que sea como lo quieras tú Yo tengo la virtud, que sea yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga Y conformarme con lo que obtenga por amor Que sea como lo que obtenga por amor Que sea como lo que obtenga por amor Que sea como lo que obtenga por amor Porque te amo y me amas Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires No suspires No suspires No suspires No me llames No me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No suspires No debo ser indiscreto Y no suspires No me llames No debo ser indiscreto Suspires, no me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Que dolor, que dolor Eres secreto mi amor Secreto Eres secreto mi amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres la gloria Ay, este secreto Ay, que me ha puesto tan discreto Oye, oye Eres secreto mi amor Eres secreto mi amor Eres secreto mi amor Secreto Eres secreto mi amor Se llama Zangoloteadito Y quiero escuchar a esta gente grosera A ver las palmas Con los ojos ¡Gracias! 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 ¡Puro revito, Manda! Pondan las palmas México Ya se me cansaron viejitos Música A mi chapa le gusta bailarse coloteadito compadre Se me looteadito compadre Se me looteadito Por eso yo me he cansado Su vestidito compadre Su vestidito Le gusta bailar pecao Al ritmo de la camora Me gusta bailar pecao Al ritmo de la camora A mi chapa le gusta bailarse coloteadito compadre Cada vez a la llevo a mañana Rosa me rasta compadre Rosa me rasta compadre Mis motiles de amor Para mi no bailes con el compadre Nos mis torreleos Le gusta bailar pecao Al ritmo de la camora Es el sabor de mi truva Lo que no es mucha habitadora Me gusta bailar pecao Al ritmo de la camora Es el sabor de mi truva Lo que no es mucha habitadora A los oigos Camila Camila, me suena bailar Se ha coloteadito compadre Se ha coloteadito compadre Se ha coloteadito Recuerda que me chata Me siento feliz Véngate yernito compadre Véngate yernito Y escucha bailar pecado Aquí pone la tadora Se ha solido mi luma Lo que dicha y te adora Lo que dicha y te adora Por si hay llevo aquí y chata Aquí se regresa en paz ¡Ah, bien escandaloso! ¡Nazue! Encima de todo esto Aún tengo la despacha de gritar que te amo Encima de todo esto Porque te amo Encima de todo esto Que te ha partido el alma Y me hace mal decirme Hay algo que está claro Y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Más allá del sol Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no les quede duda Que tú eres El más grande de todos mis amores Encima de todo esto Que a ti te siembra duda Y me causa pena Me atrevo Me atrevo a asegurarte Que el castillo no es de arena Yo sí te amo Encima de todo esto Encima de todo esto Emerge una verdad Que me libera Y es la neta Ya que estás empacando Llévatela en la maleta La verdad Es que te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no te quede duda Que tú eres El más grande de todos mis amores Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no te quede duda Que tú eres El más grande de todos mis amores El más grande El más grande de todos mis amores ¡Vuelta! ¡Flaza Navaya! ¡Flaza Navaya! ¡Flaza Navaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quieren que ella me quiera La busco todas las tardes Pero es inútil ni esperar Me la escondieron sus padres Porque quieren que me olvide No has de saber que el cariño Más gracias sí se prohíbe ¿Qué daño le hace mi amor? Amor bien intencionado En esta vida, señor No hay suerte pa'l hombre honrado No hay suerte pa'l hombre No hay suerte pa'l hombre Me la escondieron Me la escondieron sus padres Ellos nublaron mi cielo Yo sin la luz de sus ojos No tengo paz ni consuelo No hay suerte pa'l hombre honrado Que daño le hace mi amor Amor bien intencionado No hay suerte pa'l hombre honrado Sincero Yomén No hay suerte pa'l hombre ido En esta vida, el hombre No hay suerte pa'l hombre No hay suerte pa'l hombre ¡Gracias! 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 Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris El cielo gris siempre me pone el corazón ¡Sentimentón! ¡Ah! ¡Sentimentón! ¡Gracias! ¡Gracias! No, no es que extraño tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en mí En el alfato no florecen los cerezos Hoy no gozo Hoy no gozo por eso es que estoy así Mas no se piensa que vivir sin que no puede Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado El cielo gris El cielo gris siempre pone mi corazón ¡Sentimentón! 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 Día de mi os Tengo miedo, con los años creo que me volví cobarde Tengo miedo, es que la última herida aún me arde Yo de niño me enfrentaba a cualquier monstruo A la vida y sus peligros sin temor Sin embargo ya cambié, lo reconozco Hoy le temo hasta la sombra del dolor Hoy tengo miedo, este toro ya no se crece al castigo Tengo miedo, ese amor fue matador y hoy lo maldigo Solo espero que mi alma lo aproveche Y yo aquí voy asimilando su traición Les confieso que el que se quemó con leche Hoy le sopla hasta la nieve de limón Hoy tengo miedo Yo de niño me enfrentaba a cualquier monstruo A la vida y sus peligros sin temor Sin embargo ya cambié, lo reconozco Hoy le temo hasta la sombra del dolor Hoy tengo miedo, este toro ya no se crece al castigo Tengo miedo, ese amor fue matador y hoy lo maldigo Solo espero que mi alma lo aproveche Yo aquí voy asimilando su traición Les repito que el que se quemó con leche Hoy le sopla hasta la nieve de limón Hoy tengo miedo Hoy me voy a comprar un perro Me voy a comprar un perro Pa' no sentirme tan solo Y no lo digo con dolo Ya ven que el perro si es fiel No como el amor aquel que me partió media madre Hoy Hoy no hay perro que me ladre Colmillo que rueste hueso Eso es muy triste Por eso me brota este sentimiento Que va desde el pensamiento Hasta la punta del pie Preguntaránse por qué Si la vida es tan hermosa No me jalo a una mocosa De esas que se oyen gritar De esas que tienen el pecho erguido Como aquel cerro Ay Dios ¿Quién fuera becerro para acabarse de crear? No No vayan a pensar que soy tan libidinoso Soy muy humano Las gozo Pero no me hacen feliz Traigo vacío el beliz Y traigo el alma bien flaca Vivir así vale Shit Así no quiero vivir Me voy a comprar un perro Para que aúllen mis noches Pa' que aúllente los reproches Que llegan de madrugada Cuando le digo a mi almohada Que la amo y no me contesta Y soledad hace fiesta Fiesta Muda y socarrona La soledad La soledad es cabrona Y no la voy a aguantar Mejor me voy a comprar un perro Como he pensado Pa' que se muera a mi lado O yo muera al lado de él Te han dicho de mí Que soy como el río Que llega, que besa, que besa y se va Te han dicho que soy Frívolo y vacío Que soy como el lobo Que caza y se va Uh, lobo domesticado Tu loco enamorado Siempre quiero ser Uh, lobo domesticado Tu loco enamorado Tu mascota fiel Te han dicho de mí Una y tantas cosas Que tengas Que tengas cuidado Que tengas cuidado Tú lobo domesticado Siempre quiero ser Uh, lobo domesticado Tu lobo enamorado Tu lobo enamorado Tu mascota fiel Tú lobo domesticado Tú lobo domesticado Tú lobo domesticado Tú lobo enamorado Tu lobo enamorado Tu mascota fiel Y ya está Tú lobo enamorado Tú lobo enamorado No quiero que regreses La cruderez moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Esta oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Eres bella y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Encuentro un hombre bueno No es por esa mirada Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Te irá mejor sin mí Pero es mejor sin menos Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Eres bella y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Y tú Te irá mejor sin tú En este corazón viejo y cansado Que de tantos recuerdos me trae jorobado Con todo y eso Con todo y eso a veces me recuesto boca arriba Para pensar en ti Para pensar en ti y para ver la luna llena Que entre paréntesis hoy me dijo Qué pena Qué pena que aún siga en tu alma esa Te decía que me recuesto boca arriba y te confieso Que se me agua la saliva pensando en esos besos Pensando en esos besos que solo en sueños he de darte Pues de este amor De este amor no habrá segunda parte De este amor moriste De este amor no existe principio ni final De este amor existo yo eternamente Yo y tu recuerdo totalmente Totalmente atemporal Le di Oro del sol flores de mi alma Alimenté con calma Sus sueños y su vanidad Se fue Se fue Tirando todo por la borda Se hizo la sorda Se hizo la sorda Yo preguntaba dónde vas Se fue Se fue Se fue Montó en los lomos de un potro Gritando 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 Mi destino es otro Dijo Y va a ser feliz Se va a arrepentir Mi niña bonita Se va a arrepentir Sé que un día va a salir Con que me necesitas Se va a arrepentir Mi niña mimada Se va a arrepentir Sé que un día va a sufrir Yo no podré hacer nada Le di Sí, le di Le di razones para amarme También de odiarme Más de un motivo Sí, le di Se fue Siguiendo un sueño diferente Más nuevo Menos transparente Dijo Y va a ser feliz Se va a arrepentir Mi niña bonita Se va a arrepentir Sé que un día va a salir Con que me necesitas Se va a arrepentir Mi niña mimada Se va a arrepentir Sé que un día va a sufrir Yo no podré hacer nada Se va a arrepentir Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado 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 Pueda no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti